Hola que tal chicos, aquí les habla Socrates de CR07 y aquí estamos jugando una vez más con Prince of Heroes 2, estamos jugando a lo largo del ring, estamos jugando nuevamente con los británicos y bueno estamos jugando una escaramuza 2 vs 2, en dificultad difícil estamos jugando para aniquilación y bueno vamos a ver qué tal queda esto, en general este mapa no lo he probado y bueno pinta bastante bien, hay bastantes lugares estratégicos un suscriptor por ahí me dijo que si trajeras una serie regular de juegos de estrategia en la Segunda Guerra Mundial y bueno en verdad que el Prince of Heroes realmente es el juego por defecto, por default que yo tengo como marco de referencia en la Segunda Guerra Mundial o sea es lo que más me gusta, personalmente obviamente y si tenía pensado traer otros juegos como el Rush o el Man of War pero bueno poco a poco, por ahora el Prince of Heroes está bastante bien, un juego súper entretenido una nueva sección de infantería está lista para el combate aunque reconozco que el juego es un poco más casual que el primero, mucho más casual que el primero sigue siendo bastante bueno y tiene todavía el factor de estrategia ¿no? claro el primero es el primero, el primero es joder lo mejor que puede haber lo que pasa es que está muy mal optimizado hombre, para los procesores, bueno se lo comenté en el video anterior que para los procesadores de varios núcleos, al menos el que tengo yo pelotón de infantería instruido y esperando al menos el que tengo yo ahorita no me va muy bien, me iba mejor con un procesador que tenía de cuatro núcleos y este que tiene ocho pues le va peor, es bastante contraproducente pero si el puesto de mando de la compañía ya está acabado y está listo vamos a dejar este carrito por aquí esto hay que mantenerlo articulado, estos tres puntos hay que mantenerlos articulados cuestión de que podamos mover las tropas si un frente está flaqueando vamos a meter esto por aquí y este tercer pelotón vamos, deberíamos mantenerlo rápido, 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 rápido bien hombre, justo a tiempo perdemos un punto de captura vamos a prestar apoyo vamos a mandar estos caballeros, aunque no hay donde no hay cobertura por aquí solo por acá, pero desde aquí por acá así que mejor vamos a mandarlo por acá nuevamente vamos a construir un puesto han tomado un punto de captura vamos a construir este este carrito ligero y vamos a hacer una ametralladora pesada y un mortero que caen como en ello el dedo diablos no, no lo, no pensé bueno mal que los quité no vi que están ahí metidos en la cosita ok, ya tenemos un frente caído ahorita lo recuperamos con el carrito ligero eh... perfecto vamos a mandar estos caballeros estos caballeros no sé dónde mandar estos caballeros vamos a dejarlo aquí mientras viene el otro vehículo carro pesado preparado carro pesado, eso parece más bien un carrito de juguete el enemigo amenaza un punto de captura mamones han cortado la línea de suministros y esto si lo vamos a dejar por... y vamos a dejarlo por aquí ya que estamos cubiertos por aquí y por aquí lo único que podría meterse es por aquí pero bueno estaremos pendientes dónde está nuestro pelotón dónde se recuperó el pelotón ok, perfecto bien, nos hemos posicionado bastante bien con los británicos hay que jugar así ya en el late game es su... es donde está más bollante esta facción bien, 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 bien perfecto que bueno en verdad este vehículo está jodido en todos los sentidos vamos a hacer antitanques bien, no vamos a quedarnos sin nada el enemigo intenta quitarnos un punto estos fusileros están bastante tocados así que vamos a montarlos por acá vamos a avanzar cañón antitanque nuestro punto de captura intentan tomarlo bien, bien, bien ya ves ahí la he pegado, la he pegado perdemos un punto de captura está tocado el motor estamos en camino nos atacan pelotón en el rojo se me ha olvidado presionarla o algo que se me pasa necesitamos ingenieros el enemigo intenta quitarnos un punto joder estamos avanzando a una nueva posición lo han cargado los comandos de planeadores se pueden llamar a la batalla todas las unidades el enemigo no cede quiere tomar uno de nuestros puntos los comandos los comandos preparados dispara la infantería enemiga cabrones vamos a hacerle contra bombardeo no alcanzamos a ver si una sección de soldados de infantería ya está entrenada vamos a ver hasta donde es mierda listos para actuar listos no se disparan se viene un enemigo pedras preparación en curso vamos a dar un ataque de infantería nos dispara esto es bastante jodido pero tú una infantería eliminado recargad ¡Hombre! ¡Hombre! ¡A estos! El mapa esta genial, esta... fenomenal Señal... Vamos a prestar apoyo aquí Si esos ingenieros se arman con un lanzallamas eso lo perdimos Lo... ok, perfecto Vamos a retirar estos roteros, están demasiado tocados y mal posicionados Justo tiempo Tenemos bastantes recursos y ya podemos hacer eh... puesto de mando de la compañía Se está construyendo un nuevo puesto de mando de la compañía Y deberíamos hacer otro... ¿Dónde están nuestros ingenieros? Hemos capturado la posición, señor ¡Etenido a la lista, aparecen de infantería! ¡Ordenes, señor! ¡Muy bien! Dos vehículos... ¡Oh, genial! Dos vehículos destruidos Todos unos campeones Ok... Vamos a ir por acá... Estamos avanzando Eso es muy bueno La partida va a quedar bastante corta A ver si creo En cuanto nos hagamos con unos churchis pues... valían un vergalo ¡Listos para efectuar el reconocimiento! Avanzando hacia la posición Rápido, 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 rápido Vamos a ceder Venga, sujetaos ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Bajad en el futuro! ¡Dale! ¡Pisa el agenerador! Ah, están muy jodidos Están muy jodidos Están muy jodidos Artillería de apoyo de camino ¡Vamos! 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 Eeeeh... Eeeeh... Ingenieros vistos Reparación completada Ok... Perfecto... 200... ¿Cuánto cuesta el Churchill? ¿490? Son 690... Ok, perfecto Mensaje recibido y entendido Vamos a apoyar a estos fusileros Intenta llevarnos de una tienda Ah, me encanta este juego Hombre, me encanta, me encanta Voy a ver si... Traigo Men of War Pero con el Men of War Si no tengo bastante... No tengo mucha experiencia Y... Una de las cosas que me molesta del Men of War Es tener que estar pasando la munición a los soldados Es un dolor de culo Hombre No es un mal juego Pero realmente... Es muy realista para mi Por eso jugamos el War Game Y el War Game pues... Es algo realmente... Super realista Estamos en camino Vamos, pesa a fondo y no pares Vamos a enviar a este caballero por acá Aunque no, esto ya lo tienen dominado Y vamos a hacer nuestro Churchill Listo, perfecto Me encanta, me encanta La partida ha quedado corta Entretenida Y le hemos poteado los culos a los alemanes Próxima partida Voy a ver si traigo algo con los americanos O con los alemanes Llévatelo, llévatelo, llévatelo Estamos en camino Deberíamos hacer avanzar a los tanques Sí, vamos allá Yo nunca moví esa ametralladora, hombre Esto sí lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver los ingenieros reales Vamos a dejarlo por acá Ya, estamos en camino Ocho, el churro Aquí, lo que nos llega una mejora Debe de ser mi cumpleaños Cambiarnos de posición ¿Cómo vamos de carburante? Vamos, pesa a fondo y no pares Nos disparo, señor Venga, perros Qué raro que no hay cobertura aquí Aquí viene esta maquinota Pero que suculento, hombre Miren qué belleza Qué guapetoneo Ok Vamos a... Ya no hay mucho que vamos a hacer Simplemente avanzar con los tanques Y ver qué se nos presenta Avanzar poco a poco con los tanques Están bastante jodidos los alemanes A casa, James Y a todo gas Vamos, amigo Puedes ir más rápido Esos cabrones que nos están llano ¿Algo más? ¡Borra de irse! ¡Maldas cosas! ¡Borra de irse! Madre mía, ¿los mató? ¡Esta mierda no se pierde! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo con la presión del aceite! ¿Esto qué es? Esto es... Tropas de asalto ¡Listos para actuar! ¡Se vio el un enemigo! ¡Perros! ¡En marcha! Corran, corran, corran ¡Vamos, pisa a fondo! ¿Nos vamos o qué? Ya deberíamos construir otro tanque Siempre me confundo De casilla ¡Nos están disparando! Sería perfecto hacer un Fire Fleet Vamos a... Mensaje recibido y entendido Y vamos a dejar estos comandos por acá Va a tener bastante presión ¡Vamos, pelearemos por el Rey y la Patria! ¡Nos dispara un ametrallador atesado! ¡Atacándole, amigo! Vamos a hacer un par de atrás ¡Habilidades martillo en preparación! Y... Vamos a ver qué podemos hacer por acá ¡Vamos, vamos a ver qué podemos hacer por acá! ¡Bien hechos soldados! ¡Objetivo destruido! ¡Nos dispara a la orden! ¡La ametralladora de maña nos ataca! ¡La ametralladora! ¡Vamos, cabrones! ¡No esperamos otra uja de arme al tanque! ¡Diablos! Vamos a hacernos con los P.I.E.T. Me disparcé bastante por aquí No hay nada que pueda con estos comandos ¡Vamos, su plazo! ¡Vamos! ¡Vamos, su plazo! ¡Vamos! Bueno, sí, la Luke Waffe Que digo, los Fashing Jagger Pero los... Esta facción no tiene Fashing Jagger Creo que la que tiene Fashing Jagger Fundo Esa es la otra facción La que está más orientada al Early Es bastante ruda, ¿no? Es bastante ruda Ahorita no recuerdo como es que se llama Pero básicamente fue la que salió después Con las expansiones o la DLC P.I.P. T.I.E.T. S.T.I.E.T. Estamos listos ¡Listos! ¡Listos! ¡Pero todo enemigo! ¡Pero todo enemigo destruído! ¿Alguna orden? ¡Pisa la celuladia! ¡Vamos! ¡Nos disparan! ¡Esos patristas nobrones! ¡No fallan! ¡El enemigo amenaza un punto de captura! ¡Mamones! Mamones ¿Dónde? ¿Dónde? Mierda, mierda ¡Mierda, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Los disparados! Son resistentes los de la guerra Son madres Vamos a hacer otros comandos Vamos a hacer los confiante una noche Ya tenemos el bombardero El bombardero, ojalá que es el bombardero habilitado Aunque ya no hace falta Lo que ya... Pero vamos a hacerlo Nada, muy cerca Bien hecho Infantario, enemigo, abatida ¿Listos para avanzar? Ahora dice Vamos a mover esta mierda Vamos a mover esta mierda Comandos del ejército listos Y... Sería divertido Pero no haría cosa ¿Se lo llevó? ¿Se lo llevó? ¿Qué? Mal golpe Estamos listos ¡Garada a esos hijos de puta! ¡Eso es el primer lugar! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! También el mapa para Partidas cortas Y bueno, nos vemos en la próxima No, perdón Espero que les haya gustado la partida Si tienen alguna recomendación, dejadlo en la caja en los comentarios Y bueno, espero que les haya gustado la partida Chicos, nos vemos en la próxima Cuídense del dulce y que los fuerzas los acompañen